Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a otro video más, hoy aquí está mi mamá y Chenta Así es amigos, muy buenas tardes, bendiciones para todos, gracias siempre por vernos, verdad pues Aquí estamos, nuevamente con otro nuevo video Así es, es que no sé, pero Chenta me dejó pensativo por algo que pasó Así es, que Dios me lo bendiga a cada uno por nombre, como pueden ver nosotros nuevamente con otro contenido más Y esto pues es de bendición también, y no olviden dejar su comentario y su like también Que es de mucha ayuda para el canal de Mayra y familia, Dios me los bendiga siempre, siempre A todos mis seguidores, yo siempre les he dicho que Dios me los cuide, me los corte Y gracias por esta ayuda que nos han mandado también, para una abuelita Así es amigos, pues, gracias ahí siempre por vernos, pues nuevamente estamos acá en el hogar de esta familia, verdad Y pues nos han mandado para acá, y hoy vamos a hacer la entrega acá nuevamente en el hogar de ellas Así es, así es de que acompáñenos Buenas tardes Buenas Permiso Permiso, ya estamos adentro ¿Qué tal? Ya estamos entrando Sí, hombre, miren Sí, hombre, miren Sí, hombre, miren Sí, le damos Sí, a ver Ay, qué bueno, qué bueno Bueno, pues aquí Aquí se encuentra la abuelita, amigos Pues no, está de hacer La vieron encontrar ahora Dolor de cintura Cintura, me duele Toma Toma Me va bajando el hinchado, pero la cintura Tú, la cintura Acabo de levantarme, estaba costada Te duele mucho, dice Ah, no aguantaba Pues para ella es la ayuda, amigos Para la abuelita, pues gracias a nuestra amiga Marta, verdad Que ella, pues dijo que le trajéramos esta ayuda a la abuelita Y hoy estamos acá, nuevamente en el hogar de ellos Va visitándolos y dejándoles una bolsa Que ella dijo de ciento cincuenta, verdad, amigos Entonces hoy estamos acá, Vicenta, pues ahí está Así es Cargando el cargamento Porque es la bolsa que pesa Como siempre ya La bolsa A ella le doyó la bolsa Y entonces, pues Lo único que no me gusta es que no mucho quiere comer Eso es lo que Pues, precisamente que por eso le comamos atoles, verdad, chanta y leche Eso sí Atoles y leche Eso sí, toma Pero que ella iba a comer como comida de noche Y yo estaba contenta porque bien, bien comía Ella me decía que tengo hambre Dame comida Pero hoy es de la fuerza Luego mamá no No tengo hambre No me da hambre ¿La vio un mes? Hay que comer Una tortilla a la fuerza ¿Qué hace? Para que coma Va a buscar que sea media libre pollo Compone Una cosa Una tortita Ah, no Buscando ahí Hay hambre Tenía hambre Ahora no Ya no era hambre No tengo hambre Yo digo que Solo agua Solo agua No tiene bueno el estómago Tiene hinchado un poco el estómago Yo tenía hambre Vaya ahorita Ya le bajó un poco No porque así lo tenía Así lo tenía Con las partidas que le fui a comprar Se le bajó bastante Tiene hambre Lo que me asusta Y me pongo triste pues Porque No se ha hecho un ultrasonido ni nada No No se ha hecho un ultrasonido Pues esa me la voy a cortar Ya llevé como al doctor Pero no le creyeron Me la voy a cortar Se le creció la cabeza Se le creció Esto ya no se lo cuento ¿Sí? Ay Dios No sé que se creció Como dice usted Haciéndole algo ahí Sí Veo un ratonito Mira qué es lo que tiene Ajá Pero no lo voy a hacer ¿No? Sí Bueno pues este Doña Vicenta Bueno Vicenta va Porque a mí no me voy a pedirle Doña es lo que chenta Mejor porque No me gusta decirle Doña que abajo No sé Se escucha muy feo Decirle Doña Porque no me gusta Chenta Bueno pues este Ella va a hacer la entrega ahí De los víveres Amigos Y pues Acá les Como les dijimos Verdad en el video anterior Aquí viene jabón Detergente Y cloro Ajá Y esto es pues Es el consumo diario Ajá Diario Porque el diario Se va a los nicoles Y después Se va a los nicoles Lo que es el azúcar Y el café Y todo eso Lo que sube diario Ajá Entonces pues le vamos a hacer La entrega Doña Vicenta ¿Verdad? Sí Se la van a entregar ahí Es para que Gracias al señor Marta Que nos haya mandado Esta ayuda Que Dios me la bendiga Y me la proteja Donde quiera que ella se encuentre Ese es para usted Miren Ese es para usted Hoy Sí De corazón ¿Cómo? Que Dios Les haces De corazón De corazón Así Que nos están ayudando Aquí está el jaboncito Mira Agradezco bastante Ajá Que no se olviden de mí Dios Pues Señor Marta Ella vio el video De Doña Miriam ¿Cómo fue entregado? Vamos a poner en la mesa Abuela No se va a cansar Porque eso pesa Pesa Bueno pues Señor Marta Vio el video Que fue entregado De parte Doña Miriam También una bolsa ¿Verdad? Sí Entonces ella me dijo Que Que ella vio el video Y le gustó Entonces ahorita Yo le voy a entregar A ella Los 125 Porque eran 175 Que le tenía Que entregar A ella Entonces son 150 en víveres Y 25 que sales En efectivo Aquí está Més Ya Aquí está Ya 25 que sales Y yo pues Ya cumplí ¿Verdad? Con darle a ella Tal vez Tal vez desea A ella Un su dulcito Que sea Un su juguito ¿Verdad? Un su jugo Ajá Un su jugo Sus cosas Porque realmente Ella lo necesita Amigos Ya que pues Doña Griselda Es la que le cocina ¿Verdad? Es la que se Se desmera ¿Verdad? Por ver que come Su mamita ¿Verdad? Ella es la única Que está acá en la casa Algunas personas Me han preguntado ¿Verdad? Que Que por qué Doña Griselda Pues no trabajaba ¿Verdad? Para ayudar a la abuela Pero Yo le expliqué A una persona ¿Por qué motivo? Porque Doña Griselda Es la única Hija Que está con ella Y es única Hija ¿Verdad? Única hija Ya no tuvo más Hijas mujeres Entonces Ella es la única Que la cuida Acá La mamá Ni varona No Mi mamá tuvo dos Pero mi hermanito Se murió Sí Yo por lo que sé Que soy Doña Griselda Soy Doña Griselda Pues Ajá Si ella se fuera A trabajar Pues Ya se queda sola La abuelita ¿Quién le va a lavar? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Quién le va a hacer todo Aquí en la casa? Pues No No hay quien Entonces Por ese motivo Es que Doña Griselda Es la que la cuida Y le hace su comidita A ella Entonces ¿Cómo no la dejo solita? No pues Pero estoy mirando Ahí Ajá Así Y disculpan Amigos Pues Este Se había cortado Ahí El video Acá seguimos Platicando Con Doña Griselda Pues como ella Estaba contando El motivo Porque es que Ella no puede Trabajar ¿Verdad? Porque Es hija única Que está aquí Viendo a la abuelita Mayormente Con el fallecimiento De su papá Es cuando Mala Necesitó La abuelita Porque Quiera que no Miren ¿Quién le va a hacer Sus cositas aquí? Nadie ¿Quién la va a cuidar? Nadie Más que solo Doña Griselda ¿Quién la va a cuidar? Sí, así hacía con mi papá Cuando está Yo lo levantaba Me lo traía Y así Sí Pero Ahorita Ahí ya no está Tengo que mirarla a ella Porque yo no la puedo Bojar solita Ni a ellos dos Que estaban los dos Yo no los dejaba solitos Siempre Yo estaba con ellos Ya no salía Solamente Cuando iba a hacer Un mandado Ya he regresado Así fue Porque no los podía dejar Como él no miraba Ni ella no puede sostenerlo Ni nada Yo era la que lo sostenía Y su papá Era algo alto Ajá Y a veces que todo Se nos aguardaba Yo lo sostenía Yo todo Eso sí me pasaba A mí Sí Y ahora Solita Ella me quedó Todo un mundo Mientras Como Dios 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 le da salud Dios le da salud Y vida a usted En este mundo Sí Porque Quieren que mirar a mi mamá Que ella no puede A su mamá Ahorita solamente A ella me quedo Sí A mi papá Ya no está Sí Tengo que cuidarla Paciente Porque es lo único Que tengo Así que Dios Es el único Que me Miren Si ella no está Se me termina La amparo Que tengo Sí Tengo que cuidarla Como que fuera Una niña Así es Como Así es La edad Ella es Como Está entrando A una A una etapa De un bebé Porque un niño Así es Que lo tiene que cambiar Que lo tiene que bañar Y lo mismo Ya ellos A esa edad También lo mismo Pasa Tengo que mirar Que no se vaya a caer Que ella coma Más que todo Sí Es cierto Es cierto Porque es lo único Sí Así es amigos Pues yo los invito A ustedes A que vean Nuestros videos Y que siempre Pues comenten Ahí Y que Siempre Como dijo 80 Que siempre Se sigan Suscribiendo A nuestro canal Bendiciones Para toda la gente La invitación A que se suscriban A mi canal De Mayra y Familia Así es Y hasta la próxima Todos Saludos Amigos Bendiciones Para todos Bendiciones